¡Hola! Aquí estamos otra vez. Vamos a hablar del instrumento del día de hoy. ¿Dónde está mi instrumento? Llamando instrumento. ¿A qué instrumento? ¡Aquí está! Esto se llama flauta dulce con tralto. Y suena así. Hoy tenemos la flauta con tralto. Como ustedes pueden ver, esta flauta suena muy bonito. Con un sonido agudo. Un poquito como con tralto, pero bien agradable. Así que vamos a tocar un poquito. Llamando instrumento. Llamando instrumento. Llamando instrumento. Llamando instrumento. Cambia, todo cambia. ah ya tú cambia ah ya todo ah ya tú cambia ah 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 you ah 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 Gracias.